A Sebastián Chan García Sebastián Amor recibe esta nota De mi corazón herido Que al saber que te ha perdido Se desangra gota a gota Con su triste alma rota En silencio solo espera Y buscando la manera de reconquistar tu amor Me ha pedido por favor Que esta nota te escribiera Chiquilla linda Nos vemos en el torrente de gallino Y amendo Y en el torrente de gallino Le corresponde la salida A Elliot Armando Esproa El goy-tem-boy de Chorrera Que nos dice así Así Le hace mi mano Así ¡Oh, ya! ¡Hágalo! ¡Dígalo, granito! ¡Oh, ya! ¡Hágalo, granito! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! voy contigo, santeña de mis amores, si el amor que tú me diste, era por verdadero, si el amor que tú me diste, era por verdadero, si lo hubiera puesto en Dios, me hubiera ganado el cielo, dice que me quiere, que me adora, ella no me quiere, dice que me quiere, que me ama, ella no me quiere. Quisiera decirte en cántico, Quisiera decirte en cántico, te amo tal como es, pero por mi timidez, me falta ser más romántico, besarte como al Atlántico, besarte como al Atlántico, besarte como al calor, y cantar por el amor, cuando estemos más unidos, confesarte en el oído, cuanto me gusta mi amor. Chambly. ¡Vamos, paramos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, 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 mi morena! Dices amarme pero no lo demuestras quizás Porque en un tiempo tiraron el corazón Necesito de tu beso mujer Necesito tus caricias, tu piel Afloja un poco el alma Quiero entregarte todo mi ser ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Pedro! La esencia de yo quererte Me sale del corazón Sintiendo gran emoción De entre mis brazos tenerte No quisiera de otro verte Si no que tú fueses mía Si me amaras, yo sería También para ti solito Si me dieras un besito Yo no sé cuánto daría ¡Qué bien, Sebastián! ¡Ah, agua! ¡No! ¡Uh, uh! ¡Ay, mamita! ¡Venga, llegamos a tiempo! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Dime si tú no me quieres Y yo me largo de aquí Porque lo que estoy sufriendo Eso lo supo por ti Y si tú crees que es mentira Te lo voy a demostrar Vas a acabar con mi vida Si tú me dejas de amar Mi vida te fue tu mente Como ella te fue mi vida Amor tu santa Ella linda Tú sabes que yo te adoro Voy a complazarlo a usted compadre Y de acá, de ahí para acá Que venga un trago de seco si se puede Escuche Habiendo de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo compuse dos en contra de ellas En eso se me acerca un caballero En su pelo Y a pintar algunas canas Me dijo Me perdona compañero No hable en mi presencia No hable en mi presencia de una mamá Le dije que nosotros simplemente Simplemente Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaré Que si alguna opinaba diferente Sería porque No, vamos a dejarla ahí Tengo la tristeza Es que estoy llorando ya Sebastián La vida es una Ahora que se estaba cantando eso Que Armandito, pues su papá Ahí canté con él Y medio tristeza porque Mañana se ve a mi novia Amanda Para Canadá Y yo también el auto medio triste Se me va la niña Ay viejo amigo Está triste No creo que Ahí es que le se le amarra Ajá Se va mi hermana Amanda Mala Mala da, vale Pero se lo merecemos a él No sé Como tiro bien Al parecer Gracias Por voz Que te acuerda Yondres Ni afij darte No, no vale En la luz No sé cómo piro piarte No sé cómo piro piarte Mi amor cuando nos topemos Porque soy sincero y temo Que a ti no vaya a gustarte No sé cómo enamorarte Si te crees que explique el día Al contrario reina mía Entiende si te enamoro Que te quiero, que te adoro Quisiera decirte un día ¡Epa, guitarra! Llénese de valor Que sepa que coge valor ahí ¡Majime! Canta ¡Majarito llora! ¡Majarito canta! ¡Ay, Dios, que es así, no! Le cambié la letra ¿Qué se le va a hacer? Mi Blanquita Nace un amor, nace un amor, nace un amor que mucho voy a amar, con qué sabor, con qué pasión, con qué pasión yo canto esta canción Nace un amor, nace un amor, nace un amor que mucho voy a amar, con qué sabor, con qué pasión ¿Con qué sabor yo canto esta canción? Con el sabor de la miel Fue que nació este querer Bajando para la miel Fue que nació este querer ¿Cuándo será que la ve? Si no la veo de hoy ayer ¿Cuándo será que la ve? Si se me fue de hoy ayer Bajando para... ¡Oh, oh! Dije Bebito Vargas ¡Hey! ¡Sebastián! ¡Ay, mi gente, mire! ¡Yo! ¡Woo! Yo estoy acostumbrado a pedir aplausos Yo nomás cuando hago así Yo quiero que la gente me aplauda ¿Ustedes pueden? ¿Pueden acompañarme? Bajando para la miel Bajando para la miel Fue que nació este querer ¿Cuándo será que la veo ¿Cuándo será que la veo? Si no la veo desde ayer ¿Cuándo será que la veo? Si se me fue desde ayer Bajando para la miel Saludos de Bebito Vargas ¡Auwe! Si quieres que nos amemos Voy a pedírselo a Dios Y si nos une a los dos A la tumba juntos iremos Entonces muy bien pensemos Pensemos muy bien en eso Si el amor que te profeso Te lo pruebo hasta llorando Porque siempre estoy soñando Por darte un abrazo, un beso Un ofrende de que viene Un ofrende de que viene Nadie lo deja en fuego Un ofrende de que viene Un ofrende de que viene Si tú te vas ¿Qué será de mí? Y yo a la ventana de la mañana Vestirse de gré Si tú te vas ¿Qué será de mí? Y yo a la ventana de la mañana Vestirse de gré Sufren Sufren Mi amigo y mi hermano Ahora que estamos no se puede ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Qué es lo que te vas a hacer? No se puede No se cómo piro piarte No se cómo piro piarte Porque eres mi chichí y tú eres para mí toda una obra de arte Y tú eres mi chichí 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 Ahora me toca cantar para anticipar las penas Ahora me toca cantar El güey, Morena El güey, mi vida Como que, como que El güey, Morena El güey, mi vida El güey, Morena El güey, mi vida ¿Usted tiene tu banda ahí? ¡El pueblo! ¡El güey, mi vida! Sabes que te conocí Después tú te presentaste Y entonces tú te marchaste Sin despedirte de mí De ese lugar yo salí Con un profundo dolor Solo me quedó el dolor De tu perfume que siento Y desde ese momento Yo sufro un callado amor Chichi ¡Esta guitarra! ¡Esta guitarra! Este es para gozarlo Para divertirse Para pasarla bien Señor Yo sé que lo van a bombardear Y esas cosas Pero Están haciendo nuestro trabajo ¡Ah! Tú sabes que yo Tú sabes eso Del caballero acá Que es un gran artista Y folklorista También van a decir algo El que nos va a bombardear No sabe lo que se está perdiendo aquí Compartiendo con la gente ¡Oh! Usted quédese en su casa Haciendo nada Mi duele Completamente el alma Indefenso Se encuentra en mi corazón Se oscurece Se oscurece Y grita así Del alma Al contemplar Que sufro por tu amor Y te ofrecena ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me duele Completamente el alma Indefenso Se encuentra en mi corazón Se oscurece En tristecida el alma Al contemplar Que sufro por tu amor ¡Ay! Y no es como Bad Bunny Que las huevos se sienten No estoy perdiendo Este se parece a Peso Pluma ¡Ay! Sientes dudas y temor Porque piensas que te miento Y hasta este gran sentimiento Desconfías de mi amor Yo te pido por favor No sigas pensando así Si sabes muy bien que a mí Cada día me gustas más Y que también soy capaz De dar mi vida por ti ¡Chá, nada! ¡Bien forzado! ¡Vamos, soy bien forzado, pelo! ¡Para el pueblo! ¡Bien es pueblo! ¡Tú me quieres todavía! ¡Bien forzado! ¡Oigan! ¡Tú me quieres todavía! ¡Bien forzado! ¡Ay! ¡Que toque! ¡A dios tu nieto! ¡Que toque! ¡A dios tu nieto! Igual que Pedro Cornejo Pero entonces no me alejo Le brindamos el respeto Pero yo me siento inquieto Lleno de melancolía Y amanecir te quería Y quiero que me responda Porque quien mata redonda Tú me quieres todavía ¡Auí! ¡Ey! ¡Y vamos! Otro pie forzado Un pie forzado que diga Ella tiene su marido Ella tiene su marido Ella tiene su marido Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora Después se pierde la calma Y cerquita de las palmas Hasta de tristeza llora Pasan minutos Pasan horas Pero estoy confundido Aparte De entristecido Escucha lo que le digo Tenga cuidado mi amigo Que ella tiene su marido No se enrede No se enrede ¡Guau! Lo hiciste loco Con el frío Bien pensado Yo la quiero con el alma Yo la quiero con el alma La fiesta que hizo Donato La fiesta que hizo Donato Está contenta la gente Y ante todos los presentes Voy a hacerle su relato Sabes que no soy novato Hoy cerquita de las palmas Puedo decirte con calma Voy a besarte mi idea Yo que usted no me lo crea Yo la quiero con el alma ¡Guau! Uno más Uno último Va un pie esforzado que diga Casi nada me funciona Casi nada me funciona Vale, vale Casi nada me funciona Ya yo tengo cierta edad Hay que empezar el cabezamiento Y no es que vamos a llegar allá A los repípanos Ya yo tengo cierta edad Yo tengo mi edad también Y aunque usted me vea muy bien La vida es la realidad Hay una incapacidad Voy a decir si fregona Pa' que sepan las personas Que aunque me lleve el carajo De la cintura pa' abajo Casi nada me funciona ¡No lo crean! Me toca a mí pa' que Chan termine ¡Yustin! Voy a empezar pa' que Chan termine Y hasta aquí Va el pie esforzado Escúchame carismático Hombre, me estoy profundo Sí, casi nada me funciona Escúchame carismático Yo te escucho, Golden Boy Tú sabes muy bien quién soy Yo no soy un problemático Y no me mantengo estático Aquí me encuentro en la zona Pero soy el que razona Y manifiesta una idea Aunque usted no me lo crea Casi nada me funciona ¡Oh! ¡Oh! Ale Morales, muchas gracias Muchas gracias Eso es lo bonito Que los que estamos acá en el ambiente Lo vivimos Venga, le toca darle ahora Y eso es que todo esto no lo practicamos Sino más Sino que hoy pues tenemos Innovar Y hay que innovar Sí, ustedes sí Esto no funciona hace rato Así mismo es Tremendo espectáculo Grandes artistas del verso cantado Chan García El Golden Boy de la Correra Haciendo al arte De lo que mejor saben hacer Improvisar Y vamos a escuchar La guitarra de Roberto Nieto Y Agustín Tornejo El turno es de ustedes Mi abuelita, mi abuelita Antes de que al paz descanse Bailaba así Como cuando entiaba el rock En mi vida Se trata de mi Más o menos Pero siento que si volviera No sé Pero intento de que ver Al más que ver Mi maldita y solito Ando solo por el mundo Ay, que no lo acabo Me monta y tendría Pasado Sé que yo no me quiero No, no tengo pensamiento Ellos se ven Gocen la vida muchachos Sé que yo no me quiero Los dos no toquen pensamiento Aunque ya algunos se van Le doy el pecho Y le doy el corazón A todos ustedes Gracias por recibirme Tienen un amigo más Tama para lo que sea Y si hay que hacer cambio Residencia se hace Casilla Yo también Si a mí me dan una residencia Yo me dejo acá Unos cuatrocientos metros Que me doy el peor Por mis quinientos Yo cambio de residencia ¿No? ¡Conatao! La futura alcalde Porquís Casilla 5 La Palma ¡Agua! Ya sabe ¡Suscríbete al canal!